Le ganó por 1-0 el Zaragoza al Lugo en su último partido en casa en la temporada 2021-2022. Empezó bien el cuadro maño, pero en este error en el control de Luis López le facilita el poder intentar resolver esa acción a Sebas Moyano, que no lo pudo conseguir y la mejor de la primera parte para el Zaragoza fue este remate espectacular de Xavi Merino, que se le marchó un poquito por encima del trabisaño, mucho mejor en la segunda mitad del Zaragoza. Y en esta acción colectiva a punto estuvo de marcar un auténtico golazo. Sergio Bermejo, pero se encontró con la oposición del ex zaragozista Oscar Guali. En esta entrada muy dura, por abajo Xavi Torres vería la roja directa, no la vio de inicio Morena Aragón, pero le llamaron desde el bar para que se la revisase y efectivamente acabó mostrando la roja. Vuelta a los terrenos de juego de Daniel Asur en momento emotivo, después de 567 días volviéndose a sentirse futbolista. Y en esta jugada conseguiría el gol de la victoria del Zaragoza, balón largo para Azón, que controla bien dentro del área, aguanta bien el cuerpeo, mira para atrás y ve la llegada de segunda línea por parte de Valentín Bada, que transformaría el 1-0 debut en las filas del lugo de Antonetti con el primer equipo. A punto estuvo además de hacerlo, con tanto la mandaba al travesaño en esta acción, pero al final no lo pudo conseguir, no hubo tiempo para más. Victoria por la mina de Zaragoza en su último partido en la Romareda de la temporada.